¡Adelante, niñez portiana! ¡Adelante, juventud vivid! ¡Adelante, docentes invictos! ¡De María el ejemplo seguid! ¡Juventud y niñez portiana! ¡Juventud de María invitan su valor! ¡Juventud en la iglesia también la proclama! ¡Fiel la invoca con gran devoción! ¡Debes, el sol nos marca la historia! ¡Labor, fe, oración, paz y miel! ¡Virtud, ciencia, labor, Dios y gloria! ¡Construid la unidad senta un pie! ¡Si esta nave padece tropiezos! ¡Una viola sin plomar el favor! ¡Y del cielo derrama copiosa! ¡Apuntantes bondades y amor! ¡Adelante, niñez portiana! ¡Adelante, juventud vivid! ¡Adelante, docentes invictos! ¡De María el ejemplo seguid! ¡Juventud y niñez portiana! ¡Juventud de María invitan su valor! ¡Juventud en la iglesia también la proclama! ¡Fiel la invoca con gran devoción! ¡Juventud! ¡Juventud continúa tu marcha! ¡El afán de estudiar y asentí! ¡Recibí de María la Antártida! ¡Bella flor para el cielo vivir! ¡De Francisco de Asís recogemos Evangelio y semillas de paz! ¡Verdaditos también formaremos! ¡Las virtudes en aras de agua!